La canción de Sabazon La canción de la muerte Que es otra de las canciones del amor De la colmena Termina destruyendo a quienes la escuchan Ahora no sabemos donde termina El plan de Sabazon con su canción Porque hasta ahora no ha decidido hacer nada con ella Lo cual creo que es aún más importante Pero empezamos a saber Que es capaz de hacer con ella Y creo que es súper importante Además de que esta carta en particular La revela montones de ocasiones En las que Sabazon está haciendo vainas Y oye, Lore, mi pana Si te interesa, te va a interesar este vídeo Pasemos a ello Así que Ya sabemos que hace la canción de Sabazon Podría ser incluso más peligrosa Que lo que pensamos que es Pero al mismo tiempo ya Por fin sabemos que hace O sea, llevamos escuchándola desde al menos 2017 Puede que antes Pero sí, o sea Es realmente importante Lo que estáis a punto de escuchar Ahora, antes de pasar por la carta Que revela todos estos momentos Desde 2017 En los que Sabazon Ha estado tramando su plan Y corrompiéndonos En cierto modo Vamos a pasar rápidamente Por la historia De otra de las canciones De la colmera Para que os deis cuenta De lo poderosa y peligrosa Que puede ser una canción De la colmera Una de las más conocidas De hecho, la que más es La canción de la muerte De las cantoras de la muerte Ahora Esta canción originalmente Proviene de la canción de la vida Sí O sea, la canción de la muerte Viene de la canción de la vida Que era cantada por los Amonitas ¿Vale? Esas notas Con las que cantaban La canción de la vida Fueron regaladas por el viajero Es decir, era una canción de la luz La canción de la vida Durante la guerra de la colmena Contra los Amonitas Las magas robaron esta canción Y comenzaron a cantarla Y a estudiarla Para intentar De Encontrar sus secretos ¿No? Descubrir sus secretos Aunque Esta canción Originalmente era Pues eso Una canción de la luz Y comenzó a dañar Y a corromper A la oscuridad ¿Vale? O sea, es decir A la colmena que estaba Infundida con oscuridad Lo cual es un dato muy interesante Porque hasta ahora Sabemos que la oscuridad Puede corromper Pero no sabíamos que la luz Puede corromper de ese modo Y creo que es un dato muy interesante De cualquier modo Y por cierto Esto realmente lo sabíamos hace tiempo Pero creo que es un dato Poco reconocido Y muy a tener en cuenta De cara a lo que es capaz De hacer el viajero Y si es tan bueno como pensamos Pero No me quiero liar ¿Vale? Eventualmente Después de cientos de años Lograron Descifrar esta canción Y la transformaron En lo que conocemos Como la canción de la muerte Con la que corrompen Y terminan Destruyendo a aquellos Que escuchan Dicha canción Esa canción Por cierto Fue de gran interés Para Tolan Entre otras Ya sabéis que Tolan Es muy Interesado En lo que viene a ser La colmena La oscuridad De las pirámides Y demás Y básicamente Fue capaz De sacrificar su cuerpo Por escuchar Una de estas canciones Y Supongo que Yud De algún modo Permitió Quedarse en ese plano En mi opinión Lo que ocurrió En aquel momento Sigue siendo ¿Sabes? No estamos del todo seguros Pero Estoy seguro De que ha terminado Con montones De otros guardianes Del mismo modo Pero no los ha permitido Quedarse en el plano En el que está Tolan Es como que Vio algo en Tolan Y le permitió Quedarse en ese plano Mira La verdad No me quiero liar con eso Porque de hecho hace poco Hice un vídeo de Tolan Pero si lo veo interesante eso Bueno Quitándonos esto de en medio Ya habéis visto La importancia Que tiene una canción De la colmena Y por ejemplo Los orígenes De la canción de la muerte Ahora Hasta ahora No sabíamos que hacía La canción de Sabazón Y no es que La hubiéramos visto Hacer nada Porque No hemos visto ¿Sabes? En plan resultados No sabíamos que hacía Pero sabemos que por ejemplo Otras canciones como esta Son realmente peligrosas Así que ¿De qué trata La canción de Sabazón? Antes que nada De nuevo Hay que destacar otra cosa Y es la lista La cantidad de canciones En la que escuchamos Las notas De la canción de Sabazón Que es una forma Que tiene de corrompernos Al ocultar ciertas notas Dentro de La canción De ciertas canciones Esa por cierto Fue la forma En la que crearon La canción de la muerte Tras haberla estudiado Durante cientos de años Añadieron ciertas notas De la oscuridad Ocultas ¿Vale? Que transformaron La canción de la vida En la canción de la muerte Así que Algo similar Está haciendo Sabazón Con todos los otros temas Que escuchamos ¿Vale? Y aquí tenéis la lista Es increíble Os dejaré este post Abajo en la descripción Si queréis escucharlas todas Es un post Que creo que compartí Con vosotros Hace mucho tiempo Porque es muy bueno ¿Vale? Y hasta a día de hoy Seguro que hay más ¿Vale? Me parece que no llegaron A actualizarlo Más allá de esto Pero estoy seguro De que este último año Hemos tenido más ¿Vale? Canciones de Sabazón Pero sí Como mínimo Tenemos 27 O no De hecho no 22 Había leído mal Pero estoy seguro Que hay más ahora 22 canciones Desde el año pasado ya En las que escuchamos Las notas de la canción De Sabazón Ahora Esto no solo es importante De cara a lo que ocurre Dentro del juego Porque hemos escuchado A muchos personajes Cantar la canción De Sabazón ¿Vale? Breve lista Tenemos a Shax El nómada Que le avisó a Eris De que Shax Estaba cantando la canción Y claro También sabe la canción En cierto modo Eris también La sabe Teniendo en cuenta Que le hizo referencia Cuando el nómada Preguntó por ella El cuerpo también La ha silbado San 14 también Lakshmi 2 también Justo poco antes De morir Por culpa de Sabazón De hecho Los habitantes De la última ciudad La han cantado Sí O sea Mucha gente Está influenciada Actualmente Por la canción Y ahora que sabemos Lo que hace Es más que peligrosa Entonces No solo es importante Por la cantidad De personajes Que la cantan Sino por nosotros ¿Vale? Es decir Es una canción Que hemos escuchado Nosotros Los personajes Del juego No escuchan Las pinches Bandas sonoras ¿Vale? Y además En varias ocasiones Desde Shadowkeep De hecho La hemos escuchado En la pantalla De título Antes de entrar Al juego Y en múltiples Ocasiones Os he demostrado De hecho Es que hay pruebas Demasiado irrefutables En mi opinión De que Sabazón ha roto La cuarta pared Sabe que nuestro mundo Es más real que el suyo Lo que explica Nuestra paracausalidad Y pues eso Sabe que si De algún modo Nos corrompe O nos manipula A nosotros Pues tiene el mayor poder Dentro de su mundo Si es algo complicado Pero eso os lo expliqué Y o sea Es así Es así Así que de algún modo Nosotros también estamos corruptos Por dicha canción Y ahora sí Creo que ya ha sido Una suficiente buena Presentación Introducción A lo que estamos A punto de escuchar Este lore Viene del fusil automático Chnri Chnrisura Melo Espero haberlo pronunciado Relativamente bien Este es un nuevo Fusil automático Insomne De esta temporada Y este Nos explica Varios momentos De la historia Desde 2017 Al menos En los que Sabazón Nos ha estado corrompiendo Dice así Si empiezas a oírlo Quítate el casco Y dirígete al corsario Más cercano Él sabrá qué hacer Reina Mara Empieza la carta Entre los estafadores Hay un dicho Parte de la diversión Es mostrarle al otro Donde está la bola Antes De quitarle el dinero Sabazón lo entiende En su prisión cristalina Piensa en todos los guiños Y gestos furtivos Los riesgos tomados Y los límites transgredidos Para mantenerse distraída Y alimentar a su gusano Antes Osiris Se tropieza Caminando Por la última ciudad Bajo su túnica Hay una erupción Violenta Se detiene Para recomponerse Y sigue caminando Dejando un rastro Descuidado De manchas De un fluido negro Antes Osiris Observa La partida De crisol No apoya A ninguno De los contrincantes Cuando un espectro Aparece Para reanimar Al guerrero abatido Osiris Se inclina Para observar Cuando San Le pone una mano En el brazo Osiris Se mantiene Imposiblemente inmóvil Para ver Que hace el otro Antes Osiris Se sienta Junto a la hoguera Cuervo Y el guardián Comparten una bebida Osiris Los contempla Con atención Cuervo Se ríe Y le pasa la botella Osiris Desconcertado Y con las manos Entumecidas La mira Su boca Cuelga En una media Sonrisa Y le da Un trago Largo Que apaga Una sed Que sentía En los huesos Antes Osiris Da un paso Tambaleante Adelante El alto Celebrante Aúlla En las catacumbas Y él Oye la voz De su hermana Enterrada En el rugido Siente los latidos De su corazón Y se queda Tan absorto En aquella sensación Que se olvida De sentir miedo Antes Sabathun Haciendo de su forma física Un remolino Emerge de las sombras Y se arrastra Por los pedazos Del espectro Se acerca Al hombre condenado Antes Sabathun Se infiltra Entre los canales Calcificados De energía ascendente Y se manifiesta En el cráneo De Aham Cara que cuelga El hombre Que se esconde Bajo la malla Siente su aparición Cuando desenfunda El arma Con una velocidad Imposible Su luz Emite un destello Ella tiene solo Un instante Aprieta el rostro Contra las cuerdas Abre la boca Y canta El hombre Se detiene Y enfunda lentamente El arma Se gira Se cruza de brazos Y se olvida Se desliza Como puede De vuelta al cráneo Pero una maraña De codos Larguiruchos Y negros Sigue sobresaliendo Por las cuencas Dirige su atención A la presa Al otro lado Del abismo Y tararea Suavemente Su canción Para ocultarse Pronto El hombre de abajo Empieza a tararear Con ella Ella sonríe Ahora esto es Realmente importante Vamos a empezar A analizarla Desde este mismo final Vale Se trata de Shax Sabemos que Shax Lleva Influenciado Por la canción Desde hace mucho tiempo Ese cráneo Ahamkara Que cuelga sobre él Aparentemente Es una reliquia A través de la que Sabazún Puede interactuarnos Y es a través De la cual Le cantó la canción A Shax Y con la que Empezó a manipularlo Como visteis Tan solo un instante Que tuvo Antes de que Shax La descubriera Puede ser Empezó a apretar El rostro Contra las cuerdas Y cantó la canción Entonces Shax Se detuvo Y enfundó Lentamente el arma Se giró Se cruzó de brazos Y se olvidó Eso Nos dice que De algún modo Tiene cierta capacidad Para manipular A aquellos Que han sido Corruptos por la canción Y bueno Eso solo era el principio Tened en cuenta Que llevan Años Cantando la canción Algunos de ellos Por ahora Solo sabemos eso Que hasta cierto punto Están influenciados Por Sabazún Y lo más importante De todo Es que aún no ha decidido Hacer nada Con toda esa influencia De nuevo Shax no solo es el único Shax parece ser El paciente cero El primero Que fue corrupto De esta forma Que sepamos Porque tal y como avanzan Los eventos Está yendo de más temprano A más tarde Enseguida pasamos Por los eventos Que estaba narrando Pero sí Pero sí Este parece ser El primero Que sepamos Me pregunto Si Shax Tendrá Algo que ver Con lo que suceda En adelante Quiero decir Todos estos Han sido influenciados En cierto punto Y digo yo que sí Algo ocurrirá con ellos Pero no sé qué Ni cómo Podría ser cualquier cosa O sea Hay teorías por ahí De hecho De que Sabazún Sería capaz Incluso De actuar A través De múltiples Personas O es decir En múltiples ocasiones Múltiples lugares El espectro De Cuervo Clint Si no recuerdo mal Dejó una frase similar Recientemente Que nos dio a pensar Bastante Ideas similares De nuevo Son ideas Pero No cabe duda De que Shax El nómada Eris El Cuervo San XIV Laxmi 2 Y múltiples habitantes De la última ciudad Entre otros Han sido influenciados Por esta canción Lo que significa Que Sabazún Tiene cierto control Sobre ellos Y puede que más Puede que más No sabemos exactamente Hasta Que punto llega la canción Pero os recuerdo Que la canción De la muerte Por ejemplo Destruye A la gente Que oye Y bueno Es un proceso Primero los corrompe Y luego los destruye Y no sabemos Donde termina La canción de Sabazún Así que Pues eso Esto es un tema Que Desde siempre Ha sido un misterio No sabíamos nada Sobre la canción De Sabazún Ni lo que hacía O sea Había un asalto Llamado La canción de Sabazún En 2017 Y no sabíamos Que hacía exactamente Pues ahora ya lo sabemos Lo que no sabemos Es donde termina Vale Y eso Lo veo muy importante Y de nuevo No son los únicos Que la han escuchado Nosotros también Mis panas Estamos jodidos F por nosotros Ahora Rápidamente Vamos a hacer Unas cuantas Referencias De esta carta Para empezar La primera vez La primera referencia De hecho Que nos narra Es la de Osiris tropezándose En última ciudad Esa erupción violenta Ese rastro descuidado De manchas De un fluido negro Eso Lo podemos escuchar En la carta Madurez El capítulo 7 Del libro Bajo la noche eterna Vale En el que Sabazún Básicamente Está narrando Sus momentos Siendo Osiris Desde aquel entonces Ya lo suponíamos Ya os digo Habían varias cosas Que nos hacían intuirlo Y básicamente En esta carta Os la dejaré En la descripción Si queréis Nos narra los momentos En los que Sabazún Describe Como es Estar disfrazada De Osiris Vale Y el hecho De que su disfraz Poco a poco Se va deteriorando Por así decirlo Luego En otra ocasión Nos habla sobre Una partida De Crisor En la última ciudad Aquí la veis Osiris Observa la partida De Crisor Ahora Esto podría hacer Referencia A la escopeta Retrofuturista Vale Porque en esta Nos explica Que Sabazún Anda por la ciudad Disfrazada de alguien No sabemos de quién Vale Y está viendo Una partida De Crisor Y finalmente Aparentemente Después de ver Como un espectro Reanima a su guardián Saca una conclusión Y como os dije Desde aquel punto Ya suponía Que estaba tramando Algo con los espectros Y hablo de hace meses Que hice un vídeo Destacando esta carta Lo importante En mi opinión Es que esta carta Es de 2017 O sea Esta escopeta Regresó hace poco Pero fijaos He abierto en particular La de 2017 La de la guerra roja Ahí ya se incluía Este lore Así que Esto la verdad Levanta una gran Pregunta para mi Porque en este lore Dice Osiris observa La partida de Crisor Ahora En aquel momento En 2017 Que sepamos Ese Osiris Era el verdadero Osiris Así que no sé Si esto es que Se han equivocado A la hora de Narrar esta vaina En plan En este pequeño dato O si Se refieren O si le han puesto El nombre Osiris Para que nos Bueno Porque nosotros Pensábamos Mira no lo sé No sé si ha sido Un error por parte De ellos Pero sí Básicamente Esta parte De De la carta Hace referencia Retrofuturista En mi opinión Vale En la que Sabazón ve las capacidades Que tiene los espectros De revivir Vale Lo cual por cierto Va en contra de la lógica De la espada Por eso le disgusta Al verlo Pero De cierto modo Llega a una conclusión Dice Alzo la vista Hacia el rostro inexpresivo Y pálido Es decir Hacia el viajero Siento su luz En las mejillas Y ya no me quema Cada reanimación Es una decisión Sé lo que debo hacer Sabemos nosotros Que tendrá pinches espectros Y luz Así que Si Esta es Una de las pistas Que nos dieron De que Sabazón Estaba intrigada en ello También sabíamos Que estaba estudiando Los registros del orador A la información De los criptarcas Sobre espectros Y más Que os reuní en el vídeo De Por qué Sabazón Podía convertirse en guardiano De cualquier modo Aquí tenemos otra Vale Esta no es precisamente Una referencia A la carta Que hemos escuchado antes Pero el leicida Nos muestra El momento En el que la secta De guerra futura Fue influenciada Por la canción de Sabazón Y como veis Es a través de un código binario Vale Ni siquiera tuvo que cantársela A través de un código binario Infectó las sectas De la guerra futura Las redes Y pues Laxmi fue infectada También debido a eso Que está conectada A las redes Y también utiliza La máquina Para tener visiones F por ella Poco después murió Así que Si O sea Supongo que Laxmi Fue una de las que Más llegó a ser influenciada Por esa Capaz de manipulación De Sabazón Teniendo en cuenta Que era Osiris Pues mira Quizás no le hacía falta Ni cantar la canción Pero sabíamos que la sabía Sabíamos que cantaba la canción Y quizás Laxmi es uno de los mayores ejemplos De hasta donde Es capaz de llegar La manipulación De La influencia De Sabazón A través de esta canción Creo que es un buen ejemplo Luego Otro Otra referencia Sin duda Es la de Alcón de Luna Vale En la que El cuervo Y el guardián Se reúnen Vale Y se toman Se toman unas copas de vino Una botella Me parece que era Si no recuerdo mal Y básicamente En este En esta carta Entre otras Sabazón describe una sensación Como de Nostalgia Vale O empatía O sentimientos buenos Positivos Se podría decir Es como que Les disgusta al principio Luego en otras ocasiones También ha descrito Sensaciones similares Y que no le gustan Y básicamente Nos va dando a entender Que Sabazón Va empezando a cambiar Para bien Vale Quizás va recordando Esas cosas que sentía Antes de que todo Se fuera a la mierda Para ella Antes de que se fuera A la mierda A su reinado Y su padre Y todo Igual que Oryx Oryx de hecho También se sentía Nostálgico Y tal Ya os lo expliqué Todo en un vídeo El vídeo llamado ¿Por qué Sabazón Es buena Y debemos ayudarlo? Ayudarla Así se llamaba O similar Si no me equivoco Sabazón es buena Si la buscáis Lo encontraréis Os lo dejaré En la descripción Si puedo Pero sí En mi opinión Sabazón No solamente Se arrepiente De lo que hizo Porque se dio cuenta De que cayó En una trampa Sino que además También parece estar Cambiando en otros Aspectos También en sus propios Valores Pero eso es un tema Para otro vídeo En cuanto a la canción Eso es lo que sabemos Estamos jodidos Ya os he dicho En múltiples ocasiones Que puede que Sabazón Todo lo que haga Sea para bien En plan mutuo Este año La verdad Nos ayudan muchas cosas Todo lo que dijo Que ha hecho para ayudarnos Nos ha ayudado De verdad Puede que haya sido retorcido Puede que haya sido duro Pero no cabe duda De que nos ha ayudado Y pues eso Personalmente creo Que puede llegar a ser Una muy buena aliada No quiero llegar a conclusiones Todavía porque Quien sabe Sabazón la astuta Pero por ahora Vamos a dejarlo ahí Decidme que opináis Abajo en los comentarios Espero que os haya gustado Espero que no estéis Muy corruptos Por esta canción Pero si Os mantendréis formados Esta temporada Ya tiene que terminar Esa temporada Tenemos que saber O sea ya Me parece A mi que hará Algo con la canción Una última pregunta Con la que os voy a dejar Pensando es Que onda con la vanguardia El próximo año Vimos a Ikora en Marte Sola Como Pepe Silva El meme ¿Sabes? De las investigaciones Yo también soy ese meme Ya lo sé Pero ¿Dónde está Zabala? ¿Dónde están los otros? ¿Sabes? Y como os he dicho Hay muchos personajes Que están influenciados Corruptos por esta canción Así que ¿Qué ocurrirá A finales de temporada? Ya no se trata En plan de ¿Cómo Sobazón Logrará la luz? Se trata de ¿Qué ocurrirá con Ciudad América? ¿Qué ocurrirá con todos Estos personajes Con la vanguardia ahí? ¿Sabes? Hay muchas preguntas Esta temporada Es mucho más interesante Lo que igual pensáis ¿Sabes? Quiero decir Sabemos que Sábado Logrará Al subjetivo De conseguir la luz Al menos Por lo que vimos ¿No? Pero sí Bueno Ahí están otras preguntas Para que no podáis dormir Esta noche Bendiciones Dile a tu madre Que la quieres Suscríbete si no lo estás Dime que te ha parecido El vídeo abajo En los comentarios Y nos vemos Hoy Tren buen día Y nos vemos En el próximo vídeo O en otro Si vas a checarlo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!